Tiene miedo que la deje y que se quede sin nada Conmigo ella todo lo tiene, nadie le da lo que yo le puedo dar Ella lo que quiere es fama, a ella no le importa nada Gana followers en la cama, me mira con cara de ángel pero con mente de diabla Ella lo que quiere es fama, a ella no le importa nada Gana followers en la cama, me mira con cara de ángel pero con mente de diabla ¿Qué te pasó? Viste mis volos y si te antojó No quería na' Pero vio likes y si me arrojó Me dijiste que soy feo Créeme que si yo lo creo Solo que yo no lo veo Porque le quito el carito al trofeo Me manipulas diciendo que crees que me amas Solo querías despertar en mi cama Dama sin fama con trama de drama Y mi corazón dime a quien le reclama Dice que me quiere pero quiere mi fama Hoy estoy sufriendo pero te olvido mañana Ella lo que quiere es fama A ella no le importa nada Gana followers en la cama Me mira con cara de ángel Pero con mente de diabla Ella lo que quiere es fama A ella no le importa nada Gana followers en la cama Me mira con cara de ángel Pero con mente de diabla Pero dime que paso Escucha bien mi girl que tengo la razon Me fallaste, fracasaste en la razon Mi experiencia fue de mas que mi corazon Y yo tengo la razon Hoy dime que paso Escucha bien mi girl que tengo la razon Me fallaste, fracasaste en la razon Mi experiencia fue de mas que mi corazon Que me lleven a la razon Que me lleven a la razon Porque se murio el amor Ella lo que quiere es fama A ella no le importa nada Gana followers en la cama Me mira con cara de ángel Pero con mente de diabla Me increases en la razon Tu pienas en la razon Gracias.